¿Qué es la dificultad de publicar? Si no ocurra la importuna idea de escribir un libro, se ha extendido la práctica de sacarse un máster en rechazo editorial, un cursillo oculto y clandestino que hacen obligatoriamente los que trabajan en editoriales, salvo los que no se enteran, y cuya existencia los autores ignoran. Este curso se imparte de madrugada, en forma secreta, en casi todas las universidades privadas, y en él se enseñan múltiples procedimientos para decir que no a los aspirantes a autores. Yo me he enterado de la existencia de tal máster por medios que no diré para no poner en peligro a los que me han proporcionado la información. Y voy a tirar de la manta y a denunciar las inmorales prácticas de esas universidades que se están forrando a costa de muchos escritores incautos. El procedimiento más simple de rechazo editorial que se enseña consiste en cerrar el camino desde el principio. En la página web de la editorial, prácticamente el único medio que tiene el autor de contactar con ellas, hay una pestaña que pone la prometedora palabra contacto. Pero cuando pinchas allí, te sale un formulario donde puedes escribir tu nombre, que no les importa nada, tu correo, que les importa menos, y un mensaje de texto que se borra automáticamente nada más llegarles. No hay forma humana ni dirina de adjuntarles un manuscrito. Solo puedes decirles, estimados señores, he escrito una novela sobre tal y tal cosa, me gustaría hacérsela llegar. ¿Cómo puedo enviársela? Y a ello sigue el silencio administrativo más feroz. Este es el PRM1, procedimiento de rechazo de manuscrito número 1. En otras páginas sí se menciona un correo electrónico. Por ejemplo, info.editorialelpato.com o algo por el estilo. Esto alegra lo indecible al aspirante autor publicado. Parece un correo de verdad. Entonces el infeliz manda su novela, acompañada de un currículum, una sinopsis, sus datos, toda la pesca, al cabo de unas horas, como mucho al día siguiente, recibe una respuesta automática donde se puede leer, delivery to the following recipient fail permanently. O sea, no ha habido forma de entregar el mensaje. Y a continuación, technical details of permanent failure. The recipient server did not accept a request to connect. O sea, detalles técnicos del fallo estrepitoso. Al servidor no le ha dado la gana de conectarse, o bien, domain name not found. Te han tomado el pelo. Esa dirección de correo ni existe ni ha existido nunca. Otras editoriales son más sinceras y no te hacen perder el tiempo escribiéndoles. Pues ostentan en su página un divertido aviso que dice así. No se aceptan bajo ningún concepto manuscritos no solicitados. Lo que implica que como no tengas de antes un amiguete en la editorial, cualquier intento de acercamiento es imposible. El novelista desconocido debe entonces sentarse en su casa y esperar a que unos señores que ignoran su existencia le llamen por teléfono para ver si por casualidad tiene una novela inédita que quiera publicar y que de esa forma su manuscrito no solicitado se convierta así en un manuscrito solicitado. Cuando el escritor quiere darse cuenta, está con el Alzheimer y el andador. Pero no hay que ser cínico, porque hay editoriales cuya dirección de correo sí existe, solo que aplican otras técnicas aprendidas en el mencionado máster. Pueden responderte algo así como En la editorial, rugidos y dentelladas, solo publicamos novelas de terror, por lo que su manuscrito no encaja en nuestra línea editorial. Tú, que les has mandado un libro que se titula algo así como El sangriento aquelarre de los vampiros destripadores, te quedas sin saber en qué has fallado. Otras editoriales te descartan simplemente presumiendo de ocupados e importantes. Nos sería muy grato valorar su obra. Lamentablemente, tenemos cerrado el calendario de publicaciones para los próximos 11 años, por lo que no podemos examinar su manuscrito. El autor se hace la ilusión de que si no hubieran estado tan ocupados, pues a lo mejor sí habrían considerado la posibilidad de leer el libro. Un procedimiento disuasorio eficaz es el de responder Tiene que hacer su envío en papel a tal y tal dirección. Vamos, hombre, echarle un vistazo a un libro. Durante medio minuto, para rechazarlo luego, como se pensaba hacer antes de perder ese medio minuto, es algo que se puede hacer perfectamente en un documento digital. Lo que pasa es que esas editoriales tienen un acuerdo con las fábricas de Kleenex a las que les revenden los tochos en papel que les llegan. Otras te intentan desanimar haciéndote trabajar más. Rellene nuestro formulario de autor. Te preguntan tu vida y milagros en no menos de 1500 palabras y luego te dicen, mándenos su currículum, cosa que tú ya has hecho y de lo que ellos han parecido no enterarse. Y los dos primeros capítulos de su novela. Tú les has mandado la novela íntegra, luego los dos primeros capítulos ya están en su poder. O puede que te pidan que se la mandes en formato Word si se la has enviado en PDF o te indican que la necesitan en formato PDF si se la has enviado en Word. El objetivo es cansarte y que les olvides. Cuando se la mandas en Word, escrita en Times New Roman 12, puede que te contesten que la quieren en Colibrí 18. El caso es que no parecen muy ansiosos de leer tus páginas. También te pueden pedir que describas en detalle a tus personajes. Lo que estaría muy bien si les hubieras mandado una novela. Pero da la casualidad de que tu manuscrito es técnico y se titula ¿Cómo manejar correctamente una tabla de logaritmos? Aún así te piden que les describas los personajes. Lo que es evidente que te ha respondido una máquina. No es raro que recibas una respuesta del tipo Gracias por su envío. Nos es imposible contestarle de inmediato. Leeremos atentamente su manuscrito y si nos interesa nos pondremos en contacto con usted en un plazo no inferior a seis meses. No conteste a este correo. Este tipo de mensajes parece muy alentador. Leerán el libro y a lo mejor les gusta. Lo malo es que luego recibes exactamente ese mismo mensaje con idénticas palabras de otro sello editorial distinto y de otro y de otro y de otro. Y al final te das cuenta de que es un mensaje estándar que comparten muchas editoriales para no tener que molestarse en redactarlo ellas mismas. Es obvio que ninguna tiene intención de leer nada. O sea, en resumidas cuentas. Que para publicar un libro el único procedimiento eficaz es el que se conoce como TAE. Tener un amiguete en la editorial. Y como en España se publica un montón de libros esto prueba que el amiguismo sigue rigiendo no solo nuestra vida política sino también la cultural. En fin, me temo que con esta denuncia de Triquiñuelas pasaré directamente a formar parte de la lista negra que manejan los editores. Así es que lean por favor con cariño este libro porque puede que sea el último que consiga publicar el todo. Gracias. 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 Gracias.